Aniko, ¿qué tal? Hermano, ¿cómo estamos? Bienvenido a Idear Producciones. Yo soy ingeniero industrial, entonces yo trabajaba todo, era súper recto. Algo totalmente distinto. Sí, todo súper recto, todo súper estricto. Y de pronto entrar a televisión era como un mundo totalmente diferente, donde cada día hacías una actividad diferente, cada día había algo nuevo, cada día pasaba algo raro, diferente. No es que decía, voy a ser uno de los más queridos, pero yo decía, si yo a esto le estoy cogiendo cariño, si me está gustando, yo siempre hago todas las cosas que hago, trato de hacerlas lo mejor posible. Mucha coincidencia, que era como, ah, bueno, me sacaron del programa o querían que me vaya del programa y de pronto la siguiente decisión que se toma sobre el programa es que se va del aire.